Alejarme de ti Y me proyecto, me imagino en su presencia, esencia, sabes que muero con tu ausencia No me dejes que no quiero morir así, no me dejes que no quiero vivir sin ti Quiero sentirte como el abrazo de un padre, que tu encuentro sea algo inevitable Inolvidable que esto suceda, quiero detener el tiempo y estar en tu presencia, la vida en línea Alejarme de ti, no puedo, vivir sin ti, no puedo, mantenerme sin ti, no puedo, no, no, no quiero Alejarme de ti, no puedo, vivir sin ti, no puedo, mantenerme sin ti, no puedo, no, no, no quiero Desentere que no puedo vivir sin ti, pasan las horas y no puedo seguir Sentir que es que mejor es un minuto en tu presencia, yo ya no quiero vivir de apariencia Solo quiero sentirte, solo quiero vivir de que tu amor es bien grande, que por mi tu vida viste Solo quiero que entiendas que la noche es perfecta, para decirle al mundo entero que quiero estar en tu presencia Alejarme de ti, no puedo, vivir sin ti, no puedo, mantenerme sin ti, no puedo, no, no, no quiero Alejarme de ti, no puedo, vivir sin ti, no puedo, mantenerme sin ti, no puedo, no, no, no quiero No quiero Partiendo palabras Partiendo palabras Oye, esta es la CIA, dejando bien claro quien es el digno de alabanza Seti, el arquitecto de la melodía You know El ingeniero Partiendo palabras Arquitecto de la melodía Partiendo palabras Postточно Arquitecto de la melodía Oye Partido Sincronización